...sabrosa del programa que en dos horas es su cumpleaños. Ella es directamente desde el barrio Bravo, Tepito, Town Town City, Carmela González. Mejor conocí, trae unos pinches zapatos de super... No, no. Ojalá les tome para que vean cómo se le salen los pinches dedos como dedos de garza. Ella es la guante. Hola a todos. Hola a todos. Estoy muy contenta, ya hasta me está cambiando la voz. ¿Por qué estás contenta, niña? Ay, ¿por qué? Ya menos es mi cumpleaños. ¿Cuántos años cumples, la verdad? Treinta. La verdad, ya. ¿Cuántos cumples? ¿La verdad? Sí. Veintiséis. Pero no importa, me la sé de todas, todas. Oye, oye. ¿Y qué va a pasar? Veintiséis. Tenemos un festejo que preparamos para ti hoy, que es tu cumpleaños. Bueno. ¿Quieres? Sí. Muy bien. ¿Sabe que sin tu bolsa? Sin tu bolsa. Sin tu bolazo de bienvenida a los treinta. ¿Por qué? ¿Por qué está tu cumpleaños? Sin tu bolazo de bienvenida a los treinta. ¿Me prestarán un cinturón? Sí, es la cosa. Un cinturón. Pero faltan cuatro para los treinta. No importa, pero vamos a festejar tu cumpleaños como se debe. Tú dijiste que había en el coche, que ya eras mayor de edad. Los mayores de edad se aguantan el dolor. ¿Corto o largo? Largo. 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 Póngase. Es de festejo. Es un festejo. Es festejo. Mira, es más. Ven, Rada, ayúdame. Ponte aquí hasta acá. Ajá. Volteado para acá. ¿Para acá? Ajá. Ahora agarra los brazos. Estás y eso. Y haz las piernas para atrás. Aquí. Eso, ahí estás. ¿Derecha o izquierda? Oye, ya, ya, ya. Las dos bajos. Espérate. No, no, no. ¿Cuál? ¿Derecha, izquierda? Ay, es que ya no sé cuándo. ¿Derecha o izquierda? Este. ¿Para qué no se acapa delante? Derecha, derecha. ¿Por qué no se acapa delante? Ay, 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 ay. Vamos, remorre, remorre, por favor. Muchas felicidades. Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchas felicidades, chiquitinha. No se cae ahí. No se cae. No sé cuál es ahora. A ver, eso no importa. ¿No te descalzones? ¡Ay! ¡No! ¡Qué maravilloso! Bueno, va a bailar, imagínate. Ya está. Así es. Muchas felicidades, mi amor. Así es. Te arde la nalguita. Me arde mucho. Te ves el festejo. Ya, apasaste la prueba de la mayoría de edad. Ay. 26 años con una nalgadita y ese vestido te quede bárbaro. ¿O sea que puedo contar muchos chistes? Tronaste. Estás reventando. Vamos a contar chistes. Un chiste antes de presentar a nuestro...